Esto es lo que se llama El Viajero. Se comparte todo. Somos 52 personas, se toma, todos toman del viajero. Muy bien. Esto que tiene práctica. El audio es parte del folclore argentino. Tomo así y me voy a cortar. Sí. ¿No? Entonces, y hay que chapar a la noche. Entonces no vamos a lastimar los labios, Pablo, justo antes del... De chapar. Estoy aprendiendo la joda. Esto se prepara así. Y esto es así. Vamos a poner hielito. Bueno, voy a hacerlo con la mano porque ya que estamos en la jerga de la calle, Pablo, esto se hace así. En mi casa no uso esto, esto es la verdad. Es una bebida italiana que los argentinos... Ni siquiera es argentina. Pero es argentina. Como buena argentina me adueño de cosas que no son mías. Esto es mío. Hay medidas, dependen los gustos. 70-30. 70 de bebida, 30 de alcohol. ¿Puedo oler? Sí. Te va a encantar. Coca-Cola, ¿no? Y ahora Coca-Cola. Genera mucha espuma, hay que esperar un poquito. Eh, bueno, no voy a ser muy televisiva, esto se hace así. Ahí está. ¿Te traen... No, chicos, se hace así. Ah. ¿Te gustó, Pablo? ¿Te estás pillando el rollo? A ver. ¿Qué os pasa a los argentinos? Es un programa cultural y ya sabemos... ¿Qué es la cultura, chicos? ¿Esta cultura, po? Ya sabemos lo que es el viajero.